En los fogones de la cocina económica de Gijón hoy se trabaja con ritmo frenético. 15 personas entre trabajadores y voluntarios comandados por dos cocineras elaboran desde primera hora de la mañana una cena de noche vieja muy especial. Les vamos a dar salpicón de marisco, también después un caldo de marisco, sajonia con ensalada, después también dulces navideños, también les damos las 12 uvas. Calculan que estos días servirán unas 360 comidas, algunas en su propio comedor y otras listas para llevar. Agradecen mucho que abramos el comedor y puedan venir. Algunas familias cogen la comida y van a cenar a sus casas. Nos parece bien también que todo el mundo disfrute con los suyos y los que no tienen a nadie o no pueden, que estén acompañados con personas que les queremos. Un año que ha sido especialmente intenso para este centro a falta de contabilizar los datos de diciembre el servicio sirvió más de 200.000 menús entre comidas y cenas, con un incremento progresivo de usuarios desde que comenzó el año. Casi todos los días aparecen personas nuevas en la casa y estamos viendo que cada vez hay personas más jóvenes de distintos lugares y países. Y prometen que mañana volverán a las cocinas para seguir dando de comer a todo el que lo necesite.